En la Casa Comunal de Puerto Huataco, el alcalde de la ciudad, abogado Manuel Aguirre Piedra, socializó a la comunidad el proyecto de ordenanza que aprobará el municipio para regular el uso de parqueaderos, plataformas de muelles, entre otras cosas. Vamos a aplicar el modelo de gestión que asegure el sostenimiento del proyecto. Como ustedes conocen, se hizo algunas expropiaciones, se interdisó, todos los terrenos son parte de la municipalidad, en todo el sector donde está sentada la obra, el proyecto es parte del municipio y por ende de Huataco, ¿no? Porque es parte de la jurisdicción, en donde el municipio de Guatillas, en este momento, tiene la responsabilidad de dar mantenimiento, hacer la administración de todos los procesos, de todos los proyectos, y lógicamente las áreas del patio de comida, parqueaderos, de todos los sectores de áreas verdes, alcantarillado, etc. En este sentido, a partir ya de la próxima semana, nosotros retomamos ya el proyecto de administración en todo lo que es Puerto Guataco. El presidente de la Junta Parroquial, Felipe Granda, ratificó que es importante que Edgar Guaquilla asuma la administración del proyecto porque urge aplicar controles al ingreso de vehículos. Digamos, según lo que hemos estado presentes aquí esta noche, casualmente han estado de acuerdo porque todos los artículos que se nombraron los han ido, como quien dice, rectificándolos para que no tengan ninguna dificultad. Espero que con esta ordenanza se cumpla y se respete, porque la verdad es lo que nos está destruyendo el sector puerto porque no respetamos ni cuidamos lo que tenemos en este sector. Con lo que se habló esta noche de la ordenanza, se va a cumplir todo eso. Los patios de comida, se van a hacer los kioscos, se va a hacer de artesanía, cuestión también de los comerciantes de pesca de marisco, ubicarlos en sus lugares, tanto como las bodegas también de insumos de camarón. Todo, todo, todo vamos a hacer. Por una parte nos damos cuenta que nos sentimos mal, pero al tiempo vamos a ver que vamos a sentirnos bien con esta ordenanza. La ansiedad de nosotros es el turismo. Eso es lo que siempre vamos a hablar aquí el presidente y queremos decirle que nos hagas el muelle, porque lo que necesitamos es para trabajar en el turismo. Vieron a conocer el contexto de la ordenanza del artículo 1 y artículo 8. El proyecto de Maricón Puerto Hualtaco tiene parque ecológico con iluminación, jardinería, sistema de riego, molviliario, puente y bordillos, 3.987,47 metros cuadrados. De esta manera esta importante obra está entregada a la comunidad de Puerto Hualtaco. De la Casa Comunal de Puerto Hualtaco, Mauro López TV.